Que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Una misa que hacemos los 14, con la bendición de la Santa Cruz, una misa donde pedimos especialmente por los enfermos, los afligidos, por aquellos que están pasando tal vez momentos de dificultad, y siempre esta iglesia, como nos gusta decir al Papa Francisco, es una parroquia que es como un hospital de campaña, donde venimos a consolar, a ayudar y a acompañar a nuestros hermanos que tantas intenciones tienen en el corazón. Además con una cruz muy especial. Así es, es una cruz que bendijo el Padre Ignacio, y bueno, un poquito en esas charlas personales que hemos tenido con él, él me dijo, bueno, con esta cruz bendecí los enfermos. Entonces yo dice, que hermoso es celebrar la Eucaristía y bendecir con esa cruz del Padre. Entonces dije yo, todos los 14, porque el 14 de septiembre siempre es el día de la Santa Cruz. Entonces es como una memoria que hacemos cada mes, así que recibimos a todos los hermanos que desean una bendición. Viene mucha gente, además concurre mucha gente para encontrar ese camino de fe, de esperanza, y por supuesto tener paz. Así es, va llegando siempre gente. Si bien la misa de sanación propiamente dicha es el primer martes de mes, esta misa también, gracias a Dios, es bastante concurrida. Y bueno, sobre todo alegrarnos de poder ayudar al prójimo y brindarle sobre todo una palabra de esperanza. El primer martes de cada mes, ahí hacemos la bendición del agua, del aceite, de la sal y la imposición de manos. Y este 14, que hoy cae día lunes, hacemos la bendición con la Santa Cruz del Padre Ignacio. Hoy y por siempre, sin mirar la mentira.